Estos son los títulos de la semana. Despidos masivos en Molinos Minetti. Alrededor de 100 trabajadores fueron cesanteados por la harinera. Además denuncian que la empresa les se adeuda dos meses y medio de salarios. Los estatales de Córdoba buscan recuperar la cláusula gatillo. Los gremios estatales de la provincia retomaron esta semana las negociaciones para intentar recuperar la aplicación de la cláusula gatillo, la cual fue suspendida en agosto. Vuelven los despidos en Sanela. Tras el cierre de las plantas de Córdoba y Mar del Plata, la fábrica argentina de motos Sanela confirmó el despido de 75 trabajadores y además se niega al pago de las indemnizaciones. Estos fueron los títulos de la semana de Vida Sindical. Para más información visita nuestro diario online vidasindical.com y nuestro canal de YouTube Vida Sindical Oficial.